¡Suscríbete! Los colores rojos y verdes se volverán a ver el próximo 20 de marzo en el primer Clásico de este año. El alcalde Federico Gutiérrez lo propuso y hoy es una realidad. El programa Más que 90 Minutos de Juego, el fútbol es un compromiso para todos. Fue presentado hoy con el objetivo de transmitir un mensaje pedagógico a niños y jóvenes de la ciudad para que entiendan que el Clásico es un juego y no debe salirse de ese fin. El estadio es un laboratorio de cómo está nuestro municipio de Medellín. Entonces los líderes que se sientan en estas tribunas que tenemos hoy aquí no son solamente líderes cuando estamos dentro de un partido, son líderes afuera también, son líderes en sus comunidades. Ambas barras se están concientizadas del trabajo que se debe hacer con quienes hacen parte de las mismas antes, durante y después del juego. Estamos con los brazos arriba y no rendirnos nunca. ¿Para qué? Para que no solamente puedan volver los del sur o resistencia a un Clásico cuando sean visitantes, sino que aquí puedan venir todas las hinchas de todos los equipos. Hay que mentalizar a los pelados que no tiene que ser violencia, que no es agredir al rival, que no es pegarle, que no es maltratarlo, que no es eso. El fútbol es colorido, es sacar la mormandera, es cantar los 90 Minutos. El Clásico Montañero está cerca. La fiesta volverá a vivirse como hace algunos años. Solo resta que ruede la pelota y que los mensajes entregados a quienes vivieran el juego se vean reflejados dentro y fuera de la Atanasio Girardot. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Este es Especiales Periodísticos Telemedellín, hoy con un tema que suscita actualidad. Esta mañana, en el Estadio Atanasio Girardot, como veíamos en la nota que acabamos de apreciar, se reunieron las barras de los equipos antioqueños, Nacional y Medellín, también con dirigentes de la ciudad, para por fin asentar esta iniciativa que tiene la Administración Municipal, para que después de cerca de dos años de no acompañarse las dos barras en el estadio, cuando hay clásicos, pues vuelvan a apropiarse del Atanasio Girardot, que es el estadio de todos, de los dos equipos de la ciudad de Medellín. La idea, entonces, es que a través de una campaña de convivencia, sobre todo, y de mucha cultura y civismo, regresen las dos barras al estadio. Para hablar de este tema, entre ustedes y nosotros tenemos varios invitados. La invitación es para que lleguen, entonces, sus llamadas a través de la línea 268-6033. Recuerden que estamos saliendo en directo y ustedes pueden interactuar con nosotros, también a través de las redes sociales, que enseguida les vamos a mostrar cómo opera este sistema. Nos acompañan, entonces, Andrés Arboleda, que es oficial de seguridad del Atlético Nacional. Andrés, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todas las personas que nos observan en el día de hoy. También está con nosotros Alejandro Moreno, oficial de seguridad del Deportivo Independiente Medellín. Muy buenas noches, Alejandro, bienvenido. Buenas noches, un saludo muy especial, muy contento de estar acá, hablar otra vez de fútbol y de tener a las dos hinchadas en el estadio. Muy bien, tenemos también representantes de las barras de los hinchas, de las barras consolidadas y organizadas, que acompañan a los equipos de la ciudad de Medellín. Por parte del Deportivo Independiente Medellín, nos acompaña Freddy Zuleta. Freddy, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un saludo para todos y gracias por la invitación. Y está con nosotros Felipe Muñoz, representante de las barras del Atlético Nacional y dirigente de la barra Los del Sur. Felipe, bienvenido. Muchas gracias, un saludo para todos los que nos están viendo. Muy contento de estar acá para participar en la construcción de este tema tan importante. Claro que sí, nos acompaña también Jonathan Acevedo, nuestro periodista online, para que interactúe con ustedes a través de las redes sociales. Jonathan, buenas noches. Juan, buenas noches. Y por supuesto a ustedes los invitamos a que participen a través de Arroba Telemedellín en Twitter y que usen la etiqueta El Fútbol Cuenta Conmigo para que envíen sus mensajes de hecho, de este hecho, que llena de alegría a toda la ciudad y a todos los hinchas del fútbol antioqueño. Así es, entremos en materia de una vez. Entonces, Andrés, ¿cómo se logra que se consolide esta iniciativa por parte de la Administración Municipal y cómo la recibe el Atlético Nacional? Bueno, contarles a todos que iniciamos este año con una nueva alcaldía, un nuevo periodo y la apuesta y la conciliación entre las barras y los hinchas que asisten a los diferentes partidos, tanto de Medellín como de Nacional. Sale la iniciativa pública, respaldada por el acuerdo de todos los hinchas que asisten regularmente, lo que nos genera la posibilidad de trabajar con más facilidad como instituciones. En el caso de Atlético Nacional, cuando tenemos a nuestras hinchadas contentas, trabajando de la mano con el rival de patio, como se denomina, es mucho más fácil crear las estrategias y los acuerdos para que volvamos a tener esa fiesta en el estadio con ambas hinchadas. Logísticamente, Alejandro, ¿qué implica esto? Para los equipos, organizar la entrada de los hinchas, visitantes, ¿eso qué implica para ustedes? ¿Qué movimiento logístico lleva? Bueno, primero, pues que para nosotros es un compromiso asumirlo también. Nosotros venimos de una historia de los últimos años donde hemos llenado el estadio regularmente para casi todos los partidos y pensamos también hacerlo y la idea también es hacerlo para el Clásico contra Atlético Nacional, el primero en el que nosotros somos locales. Entonces, pues la idea es poder recibir a los hinchas de Atlético Nacional. Para eso les vamos a ubicar la tribuna sur, que históricamente ha sido utilizada por la barra de los del sur y también respetarles un espacio en oriental y un espacio en occidental para el resto de aficionados que quieran asistir al estadio. ¿Qué implica logísticamente? Que obviamente tenemos que hacer unas acomodaciones respecto a lo que nosotros venimos trabajando, pero para nosotros es simplemente un trabajo y es simplemente cumplir con un compromiso que tenemos con la ciudad, con nuestros hinchas y con la administración actual que está muy comprometida con el tema. Freddy, ¿cómo se están preparando las barras del Deportivo Independiente Medellín, que es el local el próximo 20 de marzo, para recibir a sus pares del Atlético Nacional? A ver, para nosotros ha sido un tema no muy complicado, porque eso se ha venido ya trabajando varios meses atrás y queremos que los visitantes vuelvan. Y llamemos visitantes porque ellos pues a nivel de localidad lo son. Y vamos a tener un gran compromiso de parte de toda la hinchada. En ese momento yo me encuentro ubicado en la tribuna oriental, liderando una barra allá, y hemos hecho muchos proyectos y estamos organizando ya la salida, ya vamos a hablar directamente con Alejandro, el tema de logística para el Día del Partido, la ubicación, porque también tenemos una cantidad de niños que pertenecen a la Asociación de Barras del Medellín, que también vamos a ubicar en este sector. Entonces, la idea es que vamos a armar la fiesta, como siempre lo venimos haciendo, desde la tribuna oriental y obviamente pues con la ayuda y el compromiso de la tribuna norte. Felipe, ¿cuántas integrantes de las barras o cuántas barras piensan volver al estadio para ser visitantes ante el Deportivo Independiente Medellín? ¿Por qué no? Pues obviamente no tienen toda la boletería disponible. ¿Cómo van a organizar entonces quiénes van al estadio ese día? Pues digamos que en este caso, como nosotros no tenemos un compromiso con los abonos, porque en este caso actuamos como visitantes, entonces digamos que es más un asunto de boletería libre. En este caso, por un acuerdo que tenemos pues con Independiente Medellín para acceder a una cantidad y a un porcentaje importante, teniendo en cuenta que somos las personas que habituamos pues a esa tribuna. Pero no es solamente la barra Los del Sur, sino que además está la gente de Ubanal y otros hinchas particulares que, como mencionaba ahorita Alejandro, van a tener la oportunidad de ubicarse en preferencia o en oriental. Entonces, por supuesto que por temas que ya están acordados y por temas de localidad, la presencia de los hinchas de Nacional no va a ser tan masiva como se acostumbra, sino que en este caso pudiera ser, supongo yo que de unos 13 mil o 14 mil hinchas a lejos, no sé, entonces 12 mil. Entonces, y nosotros como barra organizada no somos 12 mil personas, por supuesto. Entonces, no se trata únicamente de la barra Los del Sur, sino de otros hinchas que van a poder tener la posibilidad de estar ahí. Es decir, el aficionado raso que no pertenece a ninguna barra también podrá tener acceso a las boletas, pero solo a Tribuna del Sur. Y a unos pocos sectores de preferencia y oriental que Independiente Medellín va a acordar logísticamente y a informar cuáles son. Muy bien, vamos a recibir la primera llamada de esta noche. Nos encanta que participen con nosotros. John Jairo Rojo nos llama y supongo que es hincha del Independiente Medellín. John Jairo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, sí, de verdad que sí, que es que con ese apellido no da para más hombre. Claro que sí. John Jairo, ¿cuál es su inquietud? Vean, yo soy, sí, soy hincha del Medellín y yo a mi edad, pues yo disfruté del fútbol en el estadio desde muy joven con la pasión y con la, pues cuando vibra uno realmente cuando ve un partido de fútbol en familia y cuando no había tanta dificultad y tanta agresividad en el estadio, es lo que uno añora hoy en día. Claro. Bueno, reconozco la labor social que desde las barras, tanto Resistencia como los del Sur, se están haciendo y la conciencia que ellos se están manejando ante la sociedad, ante la ciudad, para mostrarse que ellos no son personas pues agresivas y todo eso, yo reconozco eso. Pero, y uno sí quisiera volver al estadio, hay un tema que a uno le preocupa, es que de todas maneras hay mucha agresividad dentro de algunos miembros de las barras, de una barra hacia la otra, eso es real, hay mucha agresividad, hay un odio que se ve. Y otro tema que me parece a mí fundamental para uno volver en familia al estadio es el tema del consumo de drogas al interior, porque eso es enorme, eso no lo podemos negar. Yo he ido, mi hijo, que también es hincha, me ha invitado y yo por no despreciarlo he ido, pero es que el consumo de vicio allá a uno lo aleja. ¿Qué pueden hacer, qué quieren hacer, qué están planeando para qué controlar ese vicio al interior del estadio que también genera otros estados? Muchas gracias. Yo, Jairo, muchas gracias a usted por llamarnos. Pues, ¿qué se va a hacer, por ejemplo, en ese primer clásico, Alejandro, para el tema del control del ingreso de los aficionados? ¿Qué no ingresen, por ejemplo, alcohol, drogas, armas? Hablemos un poquito como de esa tecnología que se ha implementado al ingreso del estadio y que ustedes van a estrenar. Bueno, nuestro estadio desde principios de este año, desde finales del año anterior y principios de este año, está estrenando, como vos decís, una tecnología bastante novedosa y moderna en cuanto a términos de seguridad. Es un sistema de cámaras que permite tener una identificación casi en tiempo real de las personas que ingresan al estadio. Aparte de eso, pues, obviamente estamos sujetos y acompañados de todos los controles policiales que se hacen previo a un partido cualquiera y, sobre todo, previo a un clásico. Estamos acompañados por la Policía Nacional. Ellos, obviamente, tendrán absolutamente todo el control de la requisa y de la seguridad en el estadio. Sin embargo, para nosotros sí es una diferencia y sí tenemos que satisfacernos como equipo porque, aparte de ese sistema que tiene el estadio, pues, nosotros podemos gozar con una identificación de casi todos los aficionados que ingresan al estadio. Estamos hablando de 33 mil abonados que tenemos plenamente identificados y que sabemos cuándo entran, por dónde entran, en qué momento lo hacen. Y eso es una gran ventaja que tenemos y es un gran aliciente y una gran oportunidad para que nuestros aficionados y los aficionados de Atlético Nacional se sientan tranquilos en el atanasio. Alejandro, mucha gente se pregunta, o la primera pregunta que nos hicimos cuando supimos de este tema del retorno de los hinchas al estadio es qué va a pasar con los abonos que se vendieron. Por ejemplo, para un clásico, supone uno que toda la tribuna oriental está en manos de los abonados, o norte, o sur, ¿cómo van a ser para acomodar a las personas nuevas que quieren ingresar al estadio? Bueno, nosotros tenemos en la tribuna oriental aproximadamente 9 mil abonados y en la tribuna sur tenemos 6 mil abonados. Entonces, esos 6 mil abonados son los que pasamos para que se ubiquen en la tribuna oriental. Esos 6 mil abonados de sur los pasamos a que se ubiquen en la tribuna oriental y poder reservar ese espacio para los hinchas de Atlético Nacional. Eso nos da un aforo de 15 mil personas más o menos y esas mil personas adicionales son las que vamos a sacar como remanente de boletería para los otros aficionados de Atlético Nacional que quieran ingresar a la tribuna oriental, que no quieran o no les guste ir a la tribuna sur, pero que quieren estar en el estadio. Entonces, casi que ya tenemos todo organizado para poderlo hacer, tenemos toda la logística montada, solo falta que llegue el día y podamos recibirlos. Freddy, ustedes también hacen trabajo con sus hinchas de decirles, vea, ya no van a ir a esta tribuna, sino a esta, pues como para irles educando de una vez o encaminando, es decir, vamos a acomodarnos de una manera para que los hinchas del otro equipo puedan acceder a esta tribuna. ¿Ustedes hacen algún tipo de trabajo con eso? A ver, de por sí, el aforo de la tribuna oriental, y es de tener en cuenta que es la tribuna, como tribuna, la tribuna más grande que tiene el país, ¿cierto? Caen 16 mil es el aforo. Igual les digo yo que hay espacio para todos, porque allá hay unas barras ya que pertenecen a la asociación, que ya están, llevan mucho tiempo asistiendo a esta tribuna, y obviamente los espacios que siempre quedan, me imagino yo y por logística vamos a ubicar la gente nacional, tirando hacia sur, ¿cierto? Oriental tirando hacia sur, que es lo más lógico. Entonces, igual, todavía tenemos algunos días para decirle a la gente y como mensaje decirle que estamos muy comprometidos con el buen comportamiento y la barra del decano, todos sus integrantes, toda la parte de logística que manejamos en la tribuna oriental, están muy comprometidos para que esta gente no tenga ningún problema, pues perdón por decir esta gente, pero para los hinchas de nada no tengan problema, y que la fiesta se iba en paz, y que, ¿por qué no? Yo, ahorita le decía al aficionado escuchando a John Jairo, que a él le tocó vivir cuando las dos hinchas iban juntas al estadio y compartían muchas cosas y convivían, ¿sí o no? Pero entonces, bueno, es un proyecto, en esto hemos venido trabajando hace muchos años, Felipe y yo llevamos muchos años trabajando, y por allá también pertenecía a la Mesa de Paz y Convivencia, que fuimos los iniciadores de esta gran idea, y hoy en día podemos decirle que estamos totalmente, totalmente con la idea de que se devuelva a un fútbol y que el hincha sienta la confianza de volver, que tenga la confianza de volver, y no solamente es hablar del hincha nacional, es hablar del hincha del Medellín, que tengan toda la seguridad que la gente del Medellín está trabajando en este proyecto para que no tengamos ese temor de asistir a la tribuna y de alentar al equipo en este caso, que somos locales. Vamos a recibir la llamada de Robert Manco, él está en Belén. Robert, buenas noches, bienvenido. No, la opinión mía, hombre, es que... Buenas noches. No, la opinión mía es la siguiente, hombre, que es que desde tempranas horas de la mañana, cuando hay estos clásicos, son una cantidad de jóvenes, pues unos ubicados en el sector de las 70 y los otros ubicados por los lados del estadio, consumiendo vicio, tomando vino, tomando toda clase de licor, entonces estos pelados ya, digamos, a la hora del partido ya están ya sintonizados, pues ya se descontrolan, entonces que la autoridad tome carta en el asunto en ese sentido. Claro, Robert, muchas gracias por su llamada. Yo tenía esa pregunta para Felipe. Los del Sur es la barra más reconocida del Atlético Nacional, inclusive en el país, tiene pues subsedes, por así decirlo, en varias ciudades de Colombia. Hay unos aficionados, o yo no sé si se les pueda llamar aficionados, un personal que llega antes del estadio y causa los desórdenes, los desmanes, y generalmente, esos son los del Sur, dice la gente, pero ustedes tienen identificados que no pertenecen ni están asociados a la barra de ustedes. ¿Cómo controlan esos aficionados que llegan simplemente, ni siquiera consiguen boleta para entrar al estadio, sino que llegan a armar el desorden y se dispersan luego, pero queda manchado el nombre de los del Sur? ¿Qué trabajos en ustedes para limpiar eso? Sí, es cierto que en nuestra condición tan numerosa de miembros de una barra, hinchas de un equipo de fútbol, ha ocurrido que ser miembro de los del Sur o el ser sureño se volvió como casi un gentilicio para un joven entre los 13 y ya pues adulto hasta los 20 y algo. O sea, cualquiera que se vea dirán, ese es sureño, y si es medio peludo, si tiene cierta apariencia, pues lo dirán con más fuerza, pero siempre es así. Nosotros, la verdad, nosotros no tenemos un control del número que somos porque somos una barra popular y no tenemos ese dato, aunque por las nuevas reglamentaciones o sugerencias o incluso por la misma ley vamos a tener que saber cuántos somos y todo lo que se viene con estos nuevos procesos. ¿Ustedes no han pensado, perdón, Felipe, en carnetizar a sus miembros o tener por lo menos una base de datos de quiénes son? Nosotros sí tenemos bases de datos, lo que no tenemos es carnetización porque nosotros, aunque estamos dispuestos a carnetizarnos, pensamos que la carnetización lo único que hace es descubrir quién pudo haber cometido un acto, pero no evitarlo. Porque es que si se trata de eso, entonces también existe un documento con mucha mayor contundencia, foto y numeración, que es la cédula de ciudadanía. O sea, en muchos casos yo no encuentro diferencia. Pero respecto a lo que decía el televidente, él tiene la razón. Pero yo creo que el desempleo, que es la razón por la cual un pelado se va tan temprano, o el alcoholismo, que es la razón por la cual se traga su botella de vino, no es un fenómeno exclusivo del barrismo, sino que es un fenómeno social que habría que entrar a mirarlo también en el marco de las universidades, los colegios, las subculturas. Pero obviamente entiendo la preocupación del televidente y ahí lo que hay por decir es que nosotros, hacemos reuniones públicas allá afuera de la tribuna surpúblicas, cualquier persona que esté en la ciclovía puede parar a escuchar o incluso vamos a colegios del municipio y del departamento a llevar un mensaje de cómo podría ser un barrista ideal. El consumo de licor o de droga puede ser una decisión personal en la cual tal vez nosotros no tendríamos por qué meternos, pero sí en la conciencia de no perturbar la tranquilidad del estadio y de la convivencia en el sentido de saber que lo primero es alentar a Nacional y lo segundo es ayudarle a nuestra sociedad. Nosotros queremos como enaltecer una nueva visión del barrista que es solidario, que es honesto, que convive, que respeta y esa es nuestra lucha actual. Enseguida vamos a hablar de eso, de la responsabilidad social que están teniendo los barristas porque no solo van y alientan el equipo, sino que también están desarrollando una bonita labor que vamos a ver un poco más adelante. Vamos a darle paso a Jonathan porque me imagino que la gente está participando activamente en las redes sociales. Sí, señora. Las redes se están moviendo con la etiqueta El fútbol cuenta conmigo. Alejandro Vargas nos dice El fútbol cuenta conmigo. Se puede vivir en paz si ambas hinchadas ponen de su parte y nosotros los periodistas aportamos algo. Lina Sánchez dice El fútbol cuenta conmigo. Buena la oportunidad para las hinchadas y ojalá la aprovechen. Melón dice Compartir el fútbol como antes, en familia, con los hijos, sin discordias, vivir en paz sin agredir al otro. Paula nos dice El fútbol cuenta conmigo porque quiero volver al estadio con mi familia y mis amigos del equipo contrario a disfrutar la fiesta y carnaval. Tenemos una opinión opuesta además que dice Periodísticos No estoy de acuerdo. Era mejor las hinchadas separadas. Yo volví al estadio después de 20 años a los clásicos. Y dos preguntas. La primera ¿Cómo será el control fuera del estadio ya que el mayor miedo de los aficionados y residentes del sector? Y Alejo nos dice ¿Por qué no mezclan las hinchadas en el estadio? Es otra de las preguntas a través de Arroba Telemedellín en Twitter. Muy bien. Vamos a darle paso a Andrés para que nos cuente pues qué trabajo se está haciendo Andrés con las autoridades. Porque esto va de la mano obviamente con las autoridades de policía. Porque se ha detectado que hombre al interior del estadio no hay tantos problemas. Además los problemas son en los alrededores. En la entrada y en la salida de los partidos donde se genera como las problemáticas que terminan en desórdenes. ¿Qué trabajos en ustedes Andrés con las autoridades? Bueno primero entender que son estrategias combinadas. No es solamente Atlético Nacional no solamente es Medellín no solamente son las barras son todos los que componemos este fenómeno social que se llama el fútbol. Vamos muy de la mano con la propuesta de seguridad que tiene la policía en que genera alrededor estrategias de desdoblamiento de policías en los alrededores en los barrios aledaños al estadio. Pero también viene articulado con una propuesta social que es muy importante y que es lo que ha traído esta nueva administración que es hacer una manifestación pública una marcha del ingreso de los hinchas que vuelven al estadio como visitantes y van a ingresar al estadio. Entonces es mediante un acto público demostrarle a las personas que de manera organizada los visitantes estamos preparados para recibir esa oportunidad que se abre y entender que venimos de dos años de no contar con un clásico con ambas hinchadas. Este es el primer paso que se está generando en esta nueva administración y con todos los que componemos el fútbol y de aquí van a salir muchas cosas que tendremos que mejorar pero estamos convencidos de que el sentir de lo que estamos analizando en este momento nos permite tener un clásico en paz y en alegría. Claro. Recibamos la llamada de Flavio Brandt está en el norte del Valle de Aburrán en el municipio de Copacabana. Flavio, buenas noches, bienvenido. Flavio. Buenas noches, ¿cómo están todos por allá? Muy bien, señor, esperando recibir sus inquietudes. Bueno, de igual manera quiero saludar principalmente a los integrantes e hinchas del Medellín que se encuentran ahí presentes. Freddy, Freddy me conoce, somos amigos de la resistencia hace tiempo ya. Quiero saludar también a Felipe, integrante de la Barra de los del Sur. De igual manera pues quiero apoyarlos y quiero que sigan para adelante con este proyecto. Mis viejos hinchas del Medellín me enseñaron que al estadio se asiste en paz, se asiste en convivencia. Pienso y creo que es un proceso el cual estamos iniciando. Estoy totalmente de acuerdo de que hace un momento hubo una pregunta de que por qué no nos mezclan pero ya estamos empezando. El solo hecho de empezar a que las barras estén un poco separadas nos puede llevar a que más adelante como nos cuentan nuestros viejos se puedan mezclar nuevamente con partidos del fútbol en paz. De igual manera quiero agradecer pues al canal Telemedellín por darme la oportunidad de estar en vivo y poder aportar un poco y un grano de arena desde el municipio de Copacabana como siempre el aguante para los hinchas del Medellín con todo respeto con el equipo contrincante pero de la mano con este proyecto. Que tengan una buena noche señores. Así es Flavio muy buena noche para usted también y la idea es esa convivir convivencia cuando yo estaba muy pequeño que iba al estadio pues uno no ni siquiera sabía quién era hinchas del Medellín del Nacional no estaba muy difundido el tema de las camisetas inclusive es más bien una moda nueva pero la idea Alejandro es que se llegue de pronto a que vuelvan y se mezclen los hinchas como sucedía en el pasado Sí como lo acaba de decir el televidente pues estamos empezando y estamos empezando de una manera tranquila sin el riesgo de equivocarnos porque también está el riesgo de que nos equivoquemos y que las cosas no nos salgan como todos queremos que nos salgan en este momento estamos empezando es un gran paso para la ciudad y para el fútbol de la ciudad pensar que vamos a tener un clásico ya con las dos hinchadas como decía Andrés después de dos años sin que así suceda pero vamos avanzando vamos avanzando poco a poco tenemos el compromiso de las barras tenemos el compromiso de las autoridades tenemos el compromiso de los clubes y seguramente el avance va a ser mucho más amplio como lo decía yo también recuerdo cuando mi papá me hizo hincha de Medellín ahí me llevaban a Oriental a comer chuzo y a compartir con el que estaba al lado que era hincha de Nacional que no sabíamos que era hincha de Nacional sino cuando celebraba un gol o se quedaba sentado cuando nosotros celebrábamos el gol y eran épocas muy bonitas del fútbol de pronto son épocas diferentes hoy el fútbol se vive de una manera diferente pero para nosotros también la fiesta que vivimos hoy que no la vivíamos hace mucho tiempo es una fiesta agradable y llena de color y vida pues para el fútbol entonces seguramente vamos a llegar a o vamos a seguir avanzando mucho más en este punto vamos a darle paso a Jonathan que tiene más aficionados que están opinando en las redes sociales Jonathan si señor la gente está participando como Mille Yepes que dice creo en la disposición de los líderes de las barras pero creo que hay factores externos que se salen de las manos ojalá funcione Santiago Villa tiene una inquietud y dice soy comerciante del sector siento miedo por esta medida estos personajes rayan puertas siendo esto vandalismo y otras cosas David Bravo dice me parece muy mala idea otra vez me va a tocar seguirlo viendo por televisión periodísticos TM Fran Contreras tiene una pregunta el fútbol cuenta conmigo buenas noches mi pregunta es cómo va a ser la entrada de los sureños a este clásico bueno que han pensado pues logísticamente le pregunto nuevamente Alejandro el tema de la entrada de los del sur o sea van a llegar juntos entran a la misma hora salen antes de que se acabe el partido o tienen derecho a ver todo el partido cómo es esto mira como lo dijo Andrés ahora pues la estrategia de tener un clásico con las dos hinchadas no es solamente que en el partido estén las dos hinchadas alrededor de esto pues hemos aprovechado también para hacer un gran plan social para la ciudad en torno al fútbol alguien que que acabe de compartir algo por redes sociales decía sí es verdad tenemos un vandalismo muy notorio de sectores cercanos a la ciudad que se han visto muy afectados por el tema del fútbol pero lo que nosotros estamos aprovechando de este clásico es decirle a los hinchas rojos y verdes mire no es el vandalismo es el fútbol aprovecha el fútbol pero viva el fútbol por ejemplo y lo conecto pues como con la pregunta que me acabas de hacer cómo vamos a recibir a los hinchas de nacional para ese día en torno a estas estrategias que estamos creando surgió una idea de que los hinchas de medellín recibamos a los hinchas de nacional en una gran marcha que van a hacer desplazamiento hacia el estadio eso nos va a servir primero pues para para juntarlos y poderlos tener y organizados y organizarles bien el ingreso al estadio y que no estén en la calle sueltos ninguno de los dos ni los rojos ni los verdes y además pues nos va a permitir tener un control en seguridad para ellos que no les que no les afecte pues su llegada al estadio y también quiero aprovechar porque desde que nosotros empezamos con todo esto pues han sido recurrentes también las voces de los hinchas que dicen de los dos equipos que dicen no voy a volver pues había vuelto al estadio porque habían porque estaban los clásicos con una sola hinchada pero ya no puede volver es decirle a ellos no vuelvan vuelvan que vamos a tener un estadio tranquilo vamos a tener un estadio en paz vamos a tener un estadio seguro donde vas a poder llegar tranquilo y te vas a poder volver a la casa tranquilo entonces esa es la invitación claro por supuesto vamos a recibir desde la América la llamada de Francisco Cardona Francisco buenas noches bienvenido señores buenas noches como están un saludo para todos en especial ahí para los del medallo hincha el poderoso tenemos muchas llamadas de la gente del medellín los del nacional también para que participen yo les quiero decir lo siguiente muchachos a mí me parece muy complicado la propuesta Francisco baje la propuesta que ustedes la plantean y a mí me parece que eso yo es sobremojado por muchas razones la primera es ustedes por decir algo los del frente los del equipo del frente a quienes van a llevar realmente ustedes al estadio si la capacidad va a ser mínima para ustedes entre una su entiendo van a haber hinchas inconformes dentro de ustedes mismos y eso va a generar inconvenientes en las afueras del estadio no solamente alrededor sino digamos la sucursal de ustedes que es la 70 lo otro ustedes saben que ustedes tienen hinchas en todas partes eso hay que reconocérselos pero los hinchas en un clásico los que vienen de Bogotá porque en todos los clásicos el estadio lo llenan con la gente de Bogotá se vienen y esa gente que van a hacer con ellos ellos van a querer también tener una oportunidad de estar dentro del estadio en un clásico y más ustedes el momento que están pasando futbolísticos me parece que es muy aceptable lo otro preocupante ya lo dicen ustedes a ver yo no creo que un hincha del Medellín se preste para recibir pues en una marcha al hincha del Nacional y venir entra tranquilo y yo creo que el presidente del Medellín tiene que tener muy claro una cosa él vendió unos abonados que tiene que respetar dentro de esa misma tribuna yo pregunto ¿dónde van a reubicar esa gente de sur? empezando por el precio que es un precio más bien mínimo ¿dónde los van a ubicar? en el norte yo creo que en el norte no hay espacio para nadie en oriental van a tener que hacer unos ajustes y por ejemplo Orlando que es el hombre de logística y de seguridad yo creo que tienen que pensar muy bien ahí me parece yo que he participado en clásicos cuando se podía ir al estadio yo hoy por hoy voy al estadio pero les cuento a mí me tocó la época que ustedes mencionan salir con las banderas nos sentamos donde las negritas afuera a tomar guarito y a comer pescado y a comer una serie de cosas lo más de bacán yo dejé de ir casi 20 años al estadio desde que empezaron los problemas muy bien Francisco vamos entonces a responderle por intermedio de Felipe cómo están trabajando ustedes Felipe con los hinchas que ya se lo pregunté ahora pero es bueno hacer una aclaración al respecto para que lleguen también en orden para que entren ordenadamente y para que se dejen atender y recibir por los hinchas del Medellín bueno complemento entonces lo que estaba explicando Alejandro nosotros vamos a tener una marcha un recorrido que va a ser más o menos desde San Juan la parte más baja hacia hasta la estación del estadio del metro ahí no es que la hincha del Medellín nos vaya a recibir pues ahí nos estén esperando para entregarnos un souvenir y abrazarnos con callo y honor sí con callo y honor la verdad es que no va a ser así en lo que va a consistir es que hasta donde creo que hemos avanzado un poco van a haber algunos algunas pasacalles o letreros de bienvenida y de cortesía y de amabilidad diciéndonos bienvenidos al clásico que también es de ustedes porque hasta los últimos dos años no era nuestro cuando no éramos locales era de quien fuera local y posteriormente en el estadio sé que también va a haber algún gesto pues como de recibimiento pero que no significa lo que la gente se imagina igual este no es un asunto trascendental y no es grave y si así se hiciera antes sería muy valioso no entendería el reproche del por qué se haga eso porque antes estamos en gestos de trabajo conjunto por el lado de lo que él manifiesta de los hinchas de Bogotá seguramente van a venir muchos de nuestros compañeros de los del sur Bogotá que pueden llegar a ser 10 o 12 buses o sea 400 o 500 personas que están dentro del margen de nuestra reserva y no va a haber ningún problema con ellos yo creo que todo está dado pues para que sea un buen clásico y yo creo que hay una disposición importante de parte de todos de la alcaldía de los medios de los directivos de las barras más populares y las barras más organizadas entonces creo que todo está dado y yo quisiera llamar al optimismo pues a que nos demos la oportunidad de ver que somos capaces yo sinceramente pienso que este tema sea sobredimensionado yo quisiera que alguien me diga por qué se cerró por qué se propició que no hubieran clásicos con ambas hinchas yo estoy seguro que nadie es capaz de recordar cuál fue el evento que ocurrió para que se cerrara yo sé que nadie me lo dice y lo único que sé es que hubo una sensación de acumulo de cosas que nunca pasaron entonces yo sí sé cuál fue el hecho el hecho fue un lamentable acto en el cual murió una persona que iba en un bus en el barrio Alfonso López mi pregunta es por qué se sancionó a toda una comunidad deportiva barrista y apasionada por dos equipos es decir porque el homicida y la persona que murió tenían dos camisetas de dos equipos de fútbol entonces por qué no nos pudimos preguntar entonces qué tuvo que ver el bus qué tuvo que ver el barrio qué tuvo que ver dónde compró el cuchillo en qué carnicería lo compró el agresor o sea para mí fue insólito qué culpa tenía el estadio o qué culpa tenía el estadio o sea para mí es insólito y hace parte de uno de los grandes vacíos que tuvo la administración pasada en esa pequeña instancia entonces se sobredimensionó yo conozco a Freddy desde el 98 que estamos luchando por este tema y yo sé que Freddy puede decir que alrededor del estadio muy pocas veces en casi 20 años ocurrieron cosas que lamentar y también sostengo que cuando hay gente que dice que no pudo volver al estadio es algo muy relativo porque yo sé que si vuelve a haber una final de Nacional Medellín estoy seguro que las personas van a ir a como de lugar olvidándose de esas supuestas razones que tienen entonces la verdad mi conclusión es que hay que ser optimistas y que hay que permitirnos la oportunidad de triunfar como ciudadanos buenos que somos y como instituciones serias que somos de esta ciudad vos crees Freddy que ya tocamos fondo o sea ya llegamos como al punto en donde ocurrió el detonante que hizo tomar las medidas de seguridad y que ahora en adelante vamos a ir en un periodo de ascenso hasta lograr la convivencia completa es que sigue siendo muy importante tener en cuenta todos los factores que hemos conversado durante todo este tiempo y a nivel de las barras se ha manejado mucho el tema porque obviamente la fiesta en el estadio y en un clásico se iba extendiendo al rival del frente ¿cierto? teniendo al otro teniéndolo ahí cantarle un gol o que le cante un gol a uno bueno todo lo que representa esta fiesta dentro del fútbol claro si no existe el rival ¿ante quién vamos a celebrar? nosotros siempre siempre hemos querido siempre hemos querido que estén y me imagino que muchos de ellos también quieren que nosotros estemos ahí un un gran compromiso sí el gran compromiso y tocar fondo no sé qué es tocar fondo en el fútbol porque después de que hayan compromiso y nos demos la oportunidad de de tenerlo nuevamente a los hinchas dentro del estadio es un gran avance ya es un gran avance y no solamente se va a caer en este partido piensen en el que viene y piensen en los semestres que vienen y piensen en los partidos donde nos vamos a tener que volver a a ver las caras como decimos y donde vamos a a entrar a analizar todo lo que pueda lo que podamos estar mejorando para que la paz y la convivencia vuelva al fútbol y vuelva a las tribunas Andrés en concordancia con lo que dice Felipe al interior del estadio realmente son pocos los problemas son nulos o sea no tenemos las dificultades más grandes que tenemos al interior del estadio son aficionados que se desmayan por la propia emoción o porque llegan muy temprano pero actos de violencia registrados en los últimos años no tenemos ninguna fatalidad no tenemos ninguna agresión con arma blanca o sea las condiciones de seguridad en el estadio hoy por hoy son totalmente diferentes a lo que se puedan estar imaginando en el colectivo de que es un entorno violento de que es un entorno agresivo hay una disputa hay pasiones que se están moviendo cuando hay tantos espectadores pero decir que hay violencia en este momento al interior del estadio me parece que es una una propuesta decir algo descabellado claro vamos a darle paso a Jonathan que está que se habla aquí con las redes porque la gente anda participando de buena manera anda participando y bastante porque las opiniones son divididas Gina Ospina dice por ejemplo amo ir al estadio en familia y así la verdad lo veo muy difícil Oscar David Cardona dice el fútbol cuenta conmigo piloto y ejemplo para todo el país de cultura ciudadana una responsabilidad muy grande Kevin Torres dice ojalá y todo salga bien saludos desde Cartagena Andrés Orozco dice apoyo total a los clásicos con visita como paisas debemos demostrar nuestra cultura Medellín es un ejemplo a seguir José Pineda dice escéptico con eso de las dos barras en el clásico los líderes tienen buenas intenciones pero los vándalos no se controlan Mónica Teortúa dice no lo creo por falta de desadaptados que provocan el desorden para que el mundo hable mal de las barras sociales Alejandro Marín dice el fútbol cuenta conmigo y tiene una pregunta ¿cómo será la seguridad en el desplazamiento de la casa al estadio y viceversa? esas son las opiniones en arroba telemedellín y con el numeral el fútbol cuenta conmigo ya nos va a contestar Alejandro bueno como parte también de las estrategias que se han venido implementando para ese clásico la administración ha convocado una gran cantidad de secretarías que tienen que ver entre ellas está la secretaría de movilidad es recurrente que la gente nos dice es que llegar al estadio es muy difícil pues hay mucha gente que para quien es el metro no es una opción no es que no sea suficiente sino que no es una opción y no solamente en zonas de la ciudad sino en los municipios cercanos a la ciudad entonces lo que vamos a hacer es una gran estrategia con la secretaría de movilidad para garantizarle y para darle la oportunidad a esas personas de que puedan llegar al estadio se les van a habilitar rutas especiales a los buses para que puedan llegar haciendo un cambio de ruta pues a la que habitualmente utilizan acompañados por la policía acompañados por los mismos agentes de tránsito son como los buses charter que van a tener que van a salir del parque de Caldas que va al estadio a tal hora termina el partido media hora una hora después sale otra vez el bus para el municipio y van a estar acompañados por la policía entonces esas son como parte de las estrategias que se han venido implementando que son novedosas porque son cosas que no teníamos en el pasado pero que nos van a servir mucho para poder tener una buena experiencia en este clásico Felipe a uno como aficionado le produce cierta sorpresa cierto estupor que haya conflictos y dificultades supuestamente entre hinchas del mismo equipo uno ve que la barra del uno se peleó con la del otro siendo hinchas del mismo equipo que es lo que pasa ahí si lamentablemente ese es un fenómeno que se ha venido presentando y no es exclusivo de ninguna hinchada uno se pone a pensar y creo que todas las hinchadas en Colombia tienen esa problemática es difícil describir qué ocurre en algunos casos hay la defensa de ciertas ideologías entre unos y otros yo lo que podría decir respecto a eso es que a nosotros la sociedad en general los medios la policía las autoridades competentes los equipos el periodismo la familia los amigos nos viven solicitando pidiendo en un clamor absoluto que nosotros depuremos nuestras organizaciones ¿cómo lo van a hacer? no y entonces cuando procedemos a efectuar ese tipo de depuraciones es donde puede manifestarse ese tipo de cosas que ocurren yo creo que en eso radica esa situación pero evidentemente hay que reconocer que es algo incómodo para la sociedad para el club para la tranquilidad y que hay que solucionarlo a como del lugar Felipe la labor social que hacen ustedes y también las barras organizadas del Medellín es una cosa de admirar nosotros tenemos un programa acá que se llama el del barrio a la cancha que los invitamos a verlo muestran como lo que hay detrás de esas barras de las hinchadas conocimos una casa que tiene las barras del nacional tienen una casa cerca al estadio donde tienen un museo hacen una labor social bien bonita eso en que consiste Felipe si eso que mencionas es nuestra sede social y cultural que fundamos hace ya casi dos años largos y es un espacio en el que queremos fortalecer y estimular un montón de asuntos culturales y pedagógicos pero no es lo único que hacemos además está nuestro club deportivo nuestra corporación siempre presente nuestro grupo logístico AN nuestra tienda barrista y hace parte de todo de todo un movimiento que hemos creado alrededor de lograr vincular a muchos de nuestros muchachos laboralmente y además de estimular un mensaje hacia afuera desde la imagen que estamos logrando con la convicción de este trabajo a tal punto que incluso algo importante para contarles es que el año pasado algunos de los líderes estuvimos en muchos países de Sudamérica que nos invitaron prácticamente a compartir la experiencia eso es algo que nosotros decimos con orgullo y que quisiéramos gritárselo al país o sea nos están llamando de una universidad en Argentina otra en Chile otra en Perú a que contemos qué es lo que estamos haciendo y que del barrio La Cancha en este caso se están cargando de mostrar entonces la verdad hay un gran trabajo y yo creo que hay una nueva visión del barrismo colombiano orientado a trabajar por la sociedad y eso creo que lo estamos exportando a otros países yo creo que Freddy también puede saber que cuando éramos más jóvenes nos fijábamos mucho en lo que hacían las barras extranjeras y ahora tengo muchos amigos de barras extranjeras fanáticos de lo que hacemos nosotros a nivel social preguntándonos entonces esto es un círculo muy bonito de cómo estamos exportando trabajo social y me parece de gran orgullo para la ciudad Freddy ¿qué hacen ustedes socialmente también? ¿cómo están organizados y cómo trabajan por la gente menos favorecida por ejemplo por sus propios integrantes que están como decimos nosotros vulgarmente en la mala ¿qué hacen ustedes para trabajar por ellos? de Soberrón de Arras del Medellín Asomdín como tal tiene una labor muy bonita hace mucho tiempo que es el torneo el poni que alberga una gran cantidad de niños y dentro de esta labor con los niños no solamente o sea no excluimos al hincha nacional o de otro equipo porque también hay hinchas de otros equipos que van a este club y como tal les enseñamos nuestros profesores van encaminados a enseñarles esa cultura barrista y que pueden pertenecer a esa hincha nacional colocarse la camisa del Medellín y asistir a un entreno también tenemos el grupo son casi 200 niños si no estoy mal Alejandro que estamos trabajando también con ellos con una barrita que llaman Los Poderositos que asisten habitualmente a la tribuna sur y nosotros como barra asociada la barra del decano asociados vamos a encaminarlos a que miren el tema del barrismo por ejemplo por el lado de los tifos nosotros somos los que hacemos los mosaicos en la tribuna oriental entonces ellos los vamos a encaminar de cómo se puede vivir una fiesta diferente entonces eso es una buena labor y vamos a tratar de llevar el proyecto adelante Muy bien bueno finalmente señores yo quiero que ustedes dos como dirigentes o parte de la dirigencia de los equipos hagan una invitación a las personas que están escépticas que dicen hombre yo no sé si volver al estadio sobre todo para que vuelvan con la familia el abuelo el papá la mamá los hijos como nos tocó a nosotros esa época tan bonita para que se repita otra vez Andrés bueno no invitarlos a todos tenemos una gran oportunidad en este momento podemos sabemos que hay muchas dificultades tenemos que trabajar en demasiadas cosas estamos trabajando todo el año tiempo completo cada semana para solucionar esos impases pero el llamado es a que seamos optimistas a que retomemos ese espacio y el fútbol puede construir cosas muy buenas como también ha demostrado que se pueden dar cosas muy malas pero afortunadamente aquí en Medellín las cosas buenas se replican para ponerlos en contexto la gente que viene de otras ciudades de otros países a nuestro estadio se sorprenden al ver que no tenemos mallas que no tenemos rejas eso es una muestra de la iniciativa del empuje que tenemos aquí en la ciudad para recibir nuevas propuestas para construir nuevos programas y yo creo que ahorita estamos en uno que lo vamos a sacar adelante entonces esa es la invitación creamos en este proceso y saquémoslo adelante Alejandro pues a ver hoy como nunca hay un ambiente favorable para el asunto hay una conexión entre la administración entre las barras entre los clubes entre las autoridades entonces yo creo que es la oportunidad para demostrarle a la ciudad y para que el fútbol le demuestre a la ciudad que se puede vivir en paz que se puede vivir en convivencia y que yo puedo compartir mi gusto por el Medellín con Felipe que es hincha de nacional sin matarnos o sin hacernos nada simplemente es decirle a la gente confíe pues crea como decía Pipi ahora tengan optimismo miren la situación con optimismo con sin pensar en que va a pasar sin pensar en lo que puede pasar negativo para la gente sino más bien pensar en que en que vamos a vivir una fiesta como hace mucho tiempo no vivíamos con las dos hinchadas cantándonos en el río pues señores muchas gracias por acompañarnos por estar con nosotros Felipe, Freddy Alejandro, Andrés gracias por estar con nosotros por demostrar pues aquí compartiendo entre los dos una lección de convivencia también son hinchas de equipos diferentes pero comparten la misma pasión finalmente que es el fútbol a ustedes también la invitación es para que vuelvan al estadio con sus familias y entre todos pues apoyemos esta iniciativa Jonathan gracias por acompañarnos gracias a todos los seguidores que estuvieron ahí pendientes en Arroba Telemedellín dando sus opiniones y a ustedes la invitación para que continúen viendo especiales Telemedellín recuerden que estamos martes, miércoles y jueves a través de la señal de nuestro canal a las 8 de la noche nos vemos en una próxima oportunidad y que tengan muy buena noche mamá, ¿para qué sirve la contabilidad? para llevar